Hola, ¿qué tal amigos? Buen arranque de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante aquí en las breves de la zona. Con la clausura de los accesos a las oficinas de la Fiscalía Regional y el cierre de la calle que conduce a este edificio, la familia paterna e integrantes de colectivos exigieron justicia por Juan David. Aurelio, el abuelo de Juan David, no descarta que haya un encubrimiento hacia el padrastro del niño, que además de expolicía municipal es ex agente ministerial. A 17 días de la desaparición de Juan David y 6 de búsqueda de campo, los familiares advierten que de no tener respuestas permanecerán en la zona. Sin embargo, a la 1.30 de la tarde, la Fiscalía se comprometió a reanudar la búsqueda del menor a partir de este martes y con ello concluyó la clausura de las instalaciones. Desde el 1 de enero del 2018 al 27 de mayo de 2022, en la ciudad de León se encuentran desaparecidas y no localizadas 174 personas de entre los 0 meses y los 90 años de edad, de las cuales 165 son personas de nacionalidad mexicana, 3 de distintas nacionalidades que se encuentran en la misma situación, además de 6 niños y niñas adolescentes mexicanos que se encuentran desaparecidos. Lo anterior de acuerdo a la versión pública de la base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. En días anteriores, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, señaló que en este municipio no hay incremento de desaparecidos ni números alarmantes. Este lunes 30 de mayo arrancaron las obras de modernización del entronque a desnivel de la carretera federal 45 León a Silao y su cruce con la ramala Comenjilla. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que se redujeron de 3 a 2 los carriles de circulación. La obra de innovación tiene una inversión de 247 millones de pesos y es la primera del gobierno federal que se realiza en la entidad Estén pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde me da la información que les preparaba Bania Jaramillo.